Bueno, yo me convocó Juan, que para mí es una alegría porque yo hace como 30 años que jugué en San Rafael dos años y volver justo a esta liga y con Zuccolini, que fue el que me había llevado en aquella oportunidad y estar otra vez juntos, es recordar lo lindo que se pasó en aquellos años y bueno, y nada, jugué al fútbol, jugué en Ramplas, jugué en Cerro, jugué en Montevideo dirigí Liga Universitaria, Albion Femenino y ahora con mi otro compañero de acá del cuerpo técnico, Julio Larrama dirigimos el Colegio Maturana en todas sus categorías Así que en el fútbol del interior propiamente, como técnico, es la primera experiencia La primera experiencia, sí, como jugante técnico ¿Cómo te agarra? ¿Con mucho entusiasmo? Fue notable, sí, con muchas ganas, ya esperando que venga el torneo, aunque falta, pero mirando todos estos buenos jugadores la verdad que hay un nivel tremendo y bueno, esperemos hacer las cosas bien ¿Está tocado ir a ver partidos? Sí, sí ¿De la liga? ¿Qué está parecido el nivel acá? Muy bueno, la verdad muy bueno, mucha entrega, buen pie, tuve que ir solo a ver, me tocó ir a ver a Alexis Maizian Justo Juventud, Ciudad del Plata fue el partido y no la estuvo fácil Juventud en ese partido La verdad es que justo Maizian hizo el pase de gol para el 2 a 1 Así que sorprendido por el nivel de juego de la liga, la verdad Gustavo, algo que hoy en día se usa mucho, digo que es un cuerpo técnico muy integral, que aborda muchos aspectos, amplio ¿Qué es lo que pide el fútbol de hoy? Sí, sí, bueno, yo estoy encargado justamente de las pelotas quietas, de ver los rivales, de analizar lo nuestro También estamos muy asociados con Rodrigo, el analista del sistema Y bueno, esa va a ser parte de mi tarea en este cuerpo técnico Hace 3 o 4 años que una empresa televisiva televisa la Copa Nacional de Clubes ¿Vos la mirás, la seguís, lo tenés en cuenta lo que es este torneo? Sí, sí, porque justo ya como te digo, mi compañero de trabajo, estamos en varios lados, que es Julio Larrama Después hablarán con él, es del fútbol interior, de Rosario Y aparte se conoce todo y me hizo degustar de ese torneo Y la verdad está muy bueno, la verdad está muy bueno, sí Mucha gente, el pueblo que acompaña, eso también, es muy importante Bien, justo después lo hablaré con Julio, pero Colonia seguramente sea uno de los rivales de San José interior Sí, 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 ojalá que sea el San José capital También Porque es el desafío para ver para lo que estamos, ¿no? Y bueno, sacándote un poco de esto, de tu etapa de jugador como San Rafael ¿Qué recuerdos te quedan de ese club? Y de la gente, de Gillo, de Betito Hernández Yo qué sé, de toda esa gente, de Oscar Merli, de Carlito Zuccolini Se me escapan algunos nombres ahora porque hace más de 30 años Pero volver, como volvimos la otra vez, a ver las semifinales Que jugaron cuatro equipos y uno era justo San Rafael, la cancha San Rafael Bueno, está, como te decía, es volver a vivir desde aquellos años Toda aquella muchachada, que ya no son tan muchachada, ¿no? Así que enfrentaste a Juventud, a Campana, Independiente, en esa época Todos, Juincan, Unión Bambina, Independiente ¿Hiciste un gol? ¿Dejaste alguna huella? Hice dos, hice dos, me trajeron como goleador, hice dos nomás Dos goles Uno a Juincan Y el otro a Villa Rodríguez Bueno, muchas gracias por la buena onda, Gustavo Y bueno, nos estaremos en contacto durante todo este proceso Nosotros siempre acompañamos a San José Interior Así que nos veremos en más de una ocasión Bueno, acá las ordenen siempre y lo que quieran Preguntarnos de todo, estamos abiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!